Sí, claro, por supuesto. La verdad que sí, estamos pensando en el próximo partido ya y bueno, afrontarlo de la mejor manera. Está claro que siempre duele perder y bueno, un poquito más de la forma que fue, que quizá no estuvimos del todo bien, con una sensación un poco mala en el partido, pero bueno, hay veces que se dan partidos así. Nosotros siempre intentamos estar al 100%, siempre intentamos trabajar a tope para sacar los puntos, pero bueno, a veces no se puede. No, no lo hablamos como un partido más, porque siempre que tienes la oportunidad de conseguir cosas importantes y ahora estábamos en una buena dinámica, que podíamos ganar muchos partidos seguidos, pues bueno, siempre quieres más. Esa es la verdad, siempre quieres estar arriba y siempre quieres arañar puntos a los equipos que van arriba, sacarle más distancia a los que van abajo y son oportunidades que van pasando, pero bueno, también es verdad que creo que en un global tenemos que estar contentos, no creo que el equipo esté bajando los brazos ni mucho menos. Hay que valorarlo todo bien, estamos haciendo una buena temporada y hay que seguir. No, hombre, sí que es verdad que es un entrenador que conoce bien la casa y bueno, conoce bien a los jugadores que tenemos aquí y bueno, eso es verdad, pero bueno, también pienso que cada partido es un mundo y hay una historia, ¿no? Entonces creo que lo más importante también es cómo planteemos nosotros el partido, cómo estemos de motivación, de ganas y si nosotros estamos a un buen nivel en ese aspecto, pues tendremos muchas opciones de ganar, pero es verdad que siempre desde el respeto al rival, que ahora mismo son equipos que se están jugando muchísimo y disputan cada balón y cada partido a tope, entonces en intensidad y en ganas tenemos que por lo menos igualar.